Amor, 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 aunque venga o sea el dolor Ven, acaba tu desamor, si ya no tuviera un amor Yo quiero, no quiero que goces con mi dolor, aunque venga o sea el dolor Nunca de todo, de todo fue tu amor Si yo tuviera un amor, la paz del alma se la robó Aunque venga o sea el dolor, que piensa que tú cuida mi adoración Si yo tuviera un amor, 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 que te brosa en mi corazón Si yo tuviera un amor, que te brosa en mi corazón Ya no, vale o sea el dolor Aunque venga o sea el dolor Yo quiero, no quiero que goces con mi dolor Si yo tuviera un amor, la paz delfield, de todo fue tu amor Aunque venga o sea el dolor Amor, 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 amor Gracias por ver el video.